¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Nos vamos de inmediato con las cinco, las cinco del día. En el número cinco, Vaticano, reglas secretas. El Vaticano ha revelado que mantiene directrices secretas para los sacerdotes que engendran hijos a pesar de sus promesas de celibato. Alessandro Gisotti confirmó que existe un documento para uso interno con pautas a seguir. Y Gisotti dijo que el principio fundamental de las directrices internas es la protección de los menores. La información se publicó en un artículo del New York Times después de que el Papa Francisco reconociera por primera vez la violación y el abuso sexual de monjas por parte de sacerdotes y obispos dentro de la Iglesia Católica. En el número cuatro, ProSur sin ideologías. Este martes el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la creación de una cumbre presidencial para la creación de ProSur, que sería un foro de diálogo abierto de integración y desarrollo para los países de América del Sur. Según Piñera, este espacio sería la versión sin ideologías de UNASUR, por lo que dice acogería a todas las naciones suramericanas a excepción de Venezuela. Por eso la pregunta de sin ideologías, ¿no? Y esto es por no ejercer, dice, una democracia plena o el respeto a los derechos humanos. En el número tres, Lenín Moreno, la CICIG de Ecuador. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó la creación de una comisión internacional de expertos contra la corrupción para investigar casos registrados en la última década. Según el mismo Moreno, a partir de mañana, Cancillería iniciará reuniones con Naciones Unidas, OEA, Transparencia Internacional, BID y Cuerpo Diplomático para poder implementar esta iniciativa de forma inmediata. El mandatario dijo compartir la desazón por la inacción de los operadores de justicia en el procesamiento de las denuncias de corrupción presentadas por su administración. En el número dos, declaraciones infelices y cínicas. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó la posición de su gobierno en torno a la situación en Venezuela y aseguró que el gobierno de Estados Unidos ha fabricado en Washington un golpe imperialista por un presidente construido en esa capital que no ha funcionado a lo interno. Cuestionó además los intereses de la ayuda humanitaria de Estados Unidos y señaló que es infame la acusación del presidente de los Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela y lo conminó a que presente evidencia. Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Venezolana calificó las declaraciones como infelices y cínicas. En el número uno, Padrino López, sobre su cadáver, el ministro de Defensa de Venezuela reaccionó al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que el mandatario estadounidense no puede darles órdenes a los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y aseguró que el Departamento de Estado tiene un problema personal contra Venezuela. Sobre Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 40 países, sentenció que para imponer un gobierno que calificó como títere, genuflexo, entreguista y antipatriótico, tendrán que pasar sobre sus cadáveres. Venezuela es el tema de la noche. Profundicemos en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU VZLA 4D. ¿Por qué? Ahí está. CONCLU VZLA 4D. ¿Por qué 4D? Porque faltan cuatro días de aquí al sábado 23 de febrero, el día en que se intentará que la ayuda humanitaria cruce la frontera, no solamente la colombiana, la de Brasil hoy ya se confirmó, y también por mar y bueno, por donde se pueda, ¿no? La ayuda humanitaria cruce a Venezuela. Le faltan cuatro días para ese 23 de febrero, anunciado por Juan Guaidó. Así que la etiqueta es numeral CONCLU VZLA 4D. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Seguimos, por supuesto, atentos, muy atentos, al pulso entre dos hombres con visiones enfrentadas para Venezuela. Nicolás Maduro acaba de retar a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 40 países. Maduro lo instó a convocar a elecciones, alegando que él también fue presidente encargado. Y lo primero que hizo fue convocar elecciones como dicta la Constitución. Lo que no explicó Maduro fue con qué garantías contarían esas elecciones. Pero sí se mostró seguro de ganar, ¿sí? Osmari Hernández desde Caracas nos tiene más información. Osmari, buenas noches, adelante. Fernando, muy buenas noches. Justamente en horas de la noche se pronunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para enviarle un mensaje a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por países de la región de Europa y naciones como Canadá y Estados Unidos. Le decía, payaso, y también lo retaba a que convocara a unas elecciones en Venezuela. Escuchemos parte de lo que fue su mensaje. El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones, señor autoproclamado, señor payaso. Convoca elecciones, mister payaso. Una jornada de reacciones, Fernando, porque más temprano, en horas del mediodía, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reaccionaba a lo que fue el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no responde a las instrucciones de potencia extranjera y lo consideró estas declaraciones como un irrespeto máximo. Escuchemos parte de su declaración. Porque cuando un presidente de otro país viene a pretender darle órdenes a la Fuerza Armada, la está subestimando, a nuestra Fuerza Armada la está subestimando, la está irrespetando en consecuencia. Es una falta de respeto exigirle, pedirle, suplicarle, que creo que hasta en eso han rayado, suplicarle a la Fuerza Armada y pedirle que nos pongamos al margen de la Constitución, de las leyes y de las instituciones. Sin duda, los mensajes desde la Asamblea Nacional Venezolana estuvieron dirigidos también a la Fuerza Armada, Fernando, para el 23 de febrero, fecha marcada por Juan Guaidó, para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Tanto Guaidó como el diputado Miguel Pizarro, a cargo de la distribución y logística de la ayuda humanitaria, le enviaron un mensaje a los militares venezolanos. El presidente encargado de Venezuela les está ordenando, señores de las Fuerzas Armadas, que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y que de una vez por todas se pronuncien con respecto al cese, la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres. Guaidó sostuvo en la mañana de este martes una reunión con representantes de la Unión Europea, de España, de Francia, de Alemania, de Italia y de Reino Unido, quienes le ofrecieron un aporte importante para esta recolección de ayuda humanitaria. Se trata de 18.160.000 dólares, Fernando, y 70 toneladas de ayuda humanitaria que serían distribuidos a través de los cinco puntos que ha establecido la Asamblea Nacional para hacer llegar estos alimentos y medicinas a los venezolanos, y muy especialmente a esas 300.000 personas que han sido determinadas como las más vulnerables en territorio venezolano por falta de alimentos y de medicinas, y según esta evaluación han considerado que están en riesgo vital en este momento. También durante la sesión ordinaria de este martes fueron nombrados al menos 17 embajadores, entre ellos la mayoría de la Unión Europea, los que han reconocido a Guaidó como presidente encargado y también de República Dominicana. Fernando. Por supuesto, Osmari, muchas gracias. Era Osmari Hernández desde Caracas. Y como le digo, bueno, faltan cuatro días para que se cumpla ese plazo dado por Juan Guaidó para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela o el intento de ingresarla, ¿no? El proceso logístico continúa. Hoy, hoy hemos sabido que Brasil se sumó a esa ola de solidaridad. El viernes, el viernes pasado me lo confirmaba aquí Lester Toledo, si usted lo recuerda. Bueno, ahora ya es oficial. Ya es oficial porque el gobierno de Jair Bolsonaro comenzó a movilizarse para trasladar parte de la asistencia hasta el estado de Roraima, que es fronterizo con Venezuela. A partir de ahí, el cargamento que incluye alimentos, medicinas, se moverá en camiones venezolanos con conductores también venezolanos, según se informó. María Teresa Abel Andria supervisará este proceso. ¿Quién es ella? Bueno, ella fue designada nueva embajadora de Venezuela en Brasil por Juan Guaidó y como tal, como tal fue reconocida ya por el gobierno de Jair Bolsonaro. Precisamente ella es mi invitada de esta noche, una protagonista. Le doy la bienvenida entonces a María Teresa Abel Andria, embajadora de Juan Guaidó en Brasil, reconocida así por el gobierno de Jair Bolsonaro. Estará al frente de la coordinación de esta ayuda humanitaria. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fernando. Un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Y dígame, el día de hoy ya se hace oficial su reconocimiento como embajadora de Venezuela ante Brasil. ¿Cuánto tiempo estuvo esto en trámite y por qué se da el día de hoy o fue de inmediato? No, de hecho, el reconocimiento fue la semana pasada. Incluso tuvimos una reunión informal, el señor canciller Ernesto Araujo y yo, en la ciudad de Washington hace dos semanas, precisamente al día siguiente que la Asamblea Nacional aprobó la designación con la cual me honró el presidente encargado, Juan Guaidó. Y luego, la semana pasada, el día 11, fui recibida por el canciller Ernesto Araujo en la sede de la Cancillería brasileña en Itamaraty. Y ya, si revisan la página oficial de la Cancillería de Brasil, pues aparezco como embajadora. Yo presenté mis copias de estilo y todavía estamos en el proceso de lo que se denomina el placer. Pero ya estamos trabajando desde la semana pasada en reuniones muy intensas, muy productivas con el Ministerio de la Salud, con la Agencia Brasileña de Cooperación, con el Ministerio de la Defensa. Ellos estaban, digamos, diseñando el proceso interno de la toma de decisiones. Y ya el día de hoy, el portavoz de la Casa Presidencial, Otavio Barros, señaló cuáles son las partes que venían esta humanitaria, Fernando. Muy, muy interesante todo el proceso. Eso no es fácil, menos en esta situación. Quiero preguntarle, señora Belandria, para saber el por qué. ¿Por qué es usted la designada por Juan Guaidó para ser la embajadora de Venezuela en Brasil? La pregunta, no quiero ser respetuoso, pero necesita saber nuestra audiencia internacional. ¿De dónde viene María Teresa Belandria y por qué llega hasta aquí? ¿De dónde viene y por qué llega hasta este cargo? Bueno, en primer lugar, yo soy una profesora universitaria, con más de 25 años de experiencia académica en mi país y en los últimos dos años como profesora en los Estados Unidos. Y me he formado, digamos, en el tema de relaciones internacionales durante muchísimos años. Y quizás tú no lo recuerdas, Fernando, pero yo fui la asesora de Política Exterior y Defensa de María Corina Machado, y además coordinadora internacional de 20 Venezuela por mucho tiempo. Creo que el presidente y quienes tomaron la decisión me escogieron por mis credenciales profesionales y académicas. Me siento sumamente honrada de que el presidente Juan Guaidó haya pensado en mí y estoy al frente de uno de los países más importantes para lo que va a ser la conquista de la libertad, el apoyo decidido, firme y muy, muy, muy fuerte del gobierno de Jair Bolsonaro y de todo el equipo que le acompaña. De manera que creo que es una decisión que me gustaría que te la preguntara a nuestro presidente encargado. Se la preguntaré en su momento y pareciera una pregunta desde cualquier perspectiva un tanto irrespetuosa, pero quiero explicar el por qué. Y es que hay una plaga, lo voy a decir así, plaga a nivel internacional en nuestros países de ministerios, embajadores, secretarios, etcétera, que no tienen ninguna vinculación con los cargos. Un secretario de Hacienda que fue, no sé, por decirle algo, graduado en un tema de agricultura, en fin. Entonces es importante apuntar el origen para entender que sí, efectivamente, María Teresa Abel, Andrea, tiene la experiencia y las credenciales para estar en el cargo de la universidad. Entiendo perfectamente y yo te invito a que, por favor, a mí, a uno no te gusta, digamos, hablar bien de sí mismo, pero yo te invito a que revisen mi currículum y yo creo que allí está lo que yo soy. Básicamente yo soy una profesora universitaria con mucha experiencia enseñando temas de derecho internacional, derecho internacional público, relaciones económicas internacionales, instituciones financieras internacionales, biopolíticas, fronteras. Y por eso creo que entonces hoy estoy aquí al frente de esta gran responsabilidad que esperamos llevar adelante por el bien de todos los venezolanos. Oiga, yo voy a dejar el tema ahí. No, nadie duda de sus credenciales en ningún momento, pero se lo digo, es muy importante. Es muy importante que la gente diga que no hay improvisados. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay improvisados, esto es muy importante entenderlo. No es el dedazo, el acostumbrado de dedazo. Dedazo que en Venezuela tiene una historia que ha puesto a un presidente en donde está, o bueno, a Maduro, ¿no? Porque fue un dedazo de Chávez, el que lo puso ahí. El presidente de la asamblea era Diosdado Cabello. Diosdado Cabello debió haber sido el presidente, ¿no? Pero, en fin, eso es historia, pero aquí no hay dedazos, aquí hay un trasfondo profesional que sustenta el cargo. Y quería establecerlo de ninguna manera por dudar de sus credenciales, señora Belandria, pero quería que lo entendiera la audiencia internacional. Ahora voy a dar paso al siguiente... Ah, qué bueno, qué bueno que estamos en la misma página. Y ojalá la audiencia también lo haya entendido. Ahora, lo importante que quiero resaltar es que el viernes estaba Lester Toledo aquí conmigo, ¿no? Lester Toledo entonces me dice y me confirma. Fernando, ya hablamos con el gobierno de Jair Bolsonaro y han accedido precisamente también a ayudar en este proceso del ingreso de la ayuda humanitaria. Ya me lo había dicho, el día de hoy ya se da el comunicado de prensa por parte del mismo gobierno de Jair Bolsonaro. Importante entender cómo va a funcionar, señora Belandria. ¿Hasta dónde el compromiso del gobierno brasileño, hasta dónde, vamos a decirlo así, mete las manos el gobierno brasileño para esta ayuda humanitaria y dónde la deja en manos de los venezolanos? Cuéntanos. Mira, fuimos muy claros desde el principio. Las instrucciones del presidente encargado, Juan Guaidó, son muy claras. Esto es un proceso de ayuda humanitaria en el cual se está recopilando en los diferentes centros de acopio, como tú sabes, en Cúcuta, en Curacao y ahora en Brasil, la ayuda humanitaria que cada país ha cedido gentilmente. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro, mediante la nota de prensa que tú tienes, ha dicho que va a ser una operación conjuntamente con los Estados Unidos. Sin embargo, entendemos que la primera parte de la ayuda va a ser ayuda exclusivamente del gobierno de Brasil y ellos deciden cuál es el monto de la ayuda y de qué forma se va a llevar esa ayuda a los dos sitios que ellos mismos han decidido, que es la ciudad de Boavista y la ciudad de Roraima, la ciudad de Pacaraima, perdón. El estado de Roraima es el estado fronterizo entre Venezuela y Brasil y las dos ciudades más cercanas a Santa Elena de Guaidén son la ciudad de Boavista, donde está, digamos, el último terminal aéreo muy importante para poder llevar allí la ayuda humanitaria y luego había que trasladar entonces por camiones hasta la ciudad de Pacaraima. Lo que hemos aclarado es que el traslado de la ayuda humanitaria desde la ciudad de Pacaraima hasta la línea fronteriza de Santa Elena de Guaidén se va a realizar en camiones con matrícula venezolana y con conductores venezolanos. Y esto porque queremos preservar a toda costa las relaciones diplomáticas que tenemos con el gobierno de Brasil e impedir de todas las formas posibles que haya un riesgo para los ciudadanos brasileños que pudieran cruzar la frontera porque no olvidemos que del lado venezolano están colocando obstáculos para que esta ayuda humanitaria ingrese. Entonces, esto es una operación con la cual estamos trabajando con la colaboración total, absoluta y completa del gobierno de Brasil, digamos, coordinado por la Agencia Brasileña de Cooperación, en la persona de su embajador Rui Pereira, pero donde están además perfectamente trabajando con nosotros el Ministerio de la Defensa, quien se encarga de toda la parte logística. Además, ya tienen una gran experiencia porque ellos desarrollaron lo que se llama la operación acogida, que es la que mantiene los refugios donde llegaron los venezolanos aquí a Brasil y también el Ministerio de Salud y la Secretaría de Seguridad. De manera que todo eso está coordinado por la Agencia Bolivariana de Cooperación. Ellos nos facilitan que la ayuda humanitaria llegue hasta las dos ciudades que ya mencioné y luego nosotros ingresamos como venezolanos con los voluntarios a la ciudad de Santa Elena de Guayrén para que luego dentro de Venezuela se distribuya esta ayuda humanitaria y ya están las situaciones no gubernamentales y la sociedad civil en la ciudad de Santa Elena de Guayrén esperando la ayuda humanitaria para poder llevarla a los hospitales y a las personas que más se necesitan, Fernando. Perfecto, me ha dado todo el procedimiento y a toda la audiencia que es muy importante. Aquí hay complicaciones que pudieran aparecer, generadas obviamente por el régimen de Maduro, que ya sabemos cuál es la posición. Por ejemplo, el día de hoy se cierra la frontera de Aruba, Bonaire y Curazao. La pregunta la voy a dejar en la mesa, me responde para ver si es que hay un plan de contingencia o qué pasaría. Si de alguna u otra forma se bloqueara este ingreso o la salida de esas personas que manejarán los camiones, es decir, en pocas palabras, que esta frontera entre Brasil y Venezuela quedara cerrada, no pudiera haber acceso. ¿Qué pasa?, ¿cómo reaccionan en este sentido?, ¿cuál es el plan de contingencia?, ¿qué harían con esta ayuda humanitaria? Este es un escenario para muchos pesimista, pero para un servidor como periodista realista, es decir, está en la mesa, puede ocurrir. Y me gustaría que nos diera luz acerca de qué pasaría en ese escenario, qué harían con la ayuda humanitaria y con todos estos planes que hoy me ha explicado. Pero si le parece, lo hacemos después de la pausa, me responde precisamente acerca de este que sería el escenario más pesimista para muchos, para otros, realista o una posibilidad. Ya regresó en un momento con María Teresa Belandria, esa embajadora de Juan Guaidó en Brasil, esto después de la pausa. Le quiero recordar que Brasil, estamos hablando de eso, inicia entonces ya la gestión para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Esto ya es oficial. Y también en medio de la crisis en la frontera colombo-venezolana nos preguntamos, a ver, ¿habrá intervención militar en Venezuela? Y también, oiga, todo el mundo está hablando, obviamente, de Estados Unidos y todos los países aliados que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente encargado. Pero, ¿y qué participación irán a tener el 23 de febrero? ¿China, Rusia, Turquía, Nicaragua? ¿Habrá alguna? Hablemos de eso también, ¿no? Más adelante, ya regreso. Estamos de vuelta con María Teresa Belandria, que es la embajadora de Juan Guaidó en Brasil. Pero antes de ir con ella, quiero leerle a la audiencia, quiero leerle un tuit del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, de hace aproximadamente una hora. Dice, cualquier acción por los militares venezolanos para instigar a la violencia en contra de civiles pacíficos en la frontera de Colombia y Brasil no será olvidado. Los líderes, me refiero, yo creo que se refiere a los líderes, a los altos mandos, pues, todavía tienen tiempo de tomar la decisión correcta. Esto es lo que acaba de tuitear John Bolton hace una hora, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahí lo tiene usted. Ahí está en pantalla la producción de inmediato con... Gracias, JJ. JJ se ponen las pilas ahí rapidísimo con esto. Bueno, ahí lo tiene. Esto es lo que dice John Bolton, ¿eh? Otra advertencia más. No han parado las advertencias por parte de Estados Unidos. Ahora sí, continuamos con María Teresa Belandria, embajadora de Juan Guaidó en Brasil. Y yo le decía, este, ¿qué pasa si se da este escenario pesimista o una posibilidad que hay en el tablero de que se cierre la frontera, de que no pueda existir el paso y toda esta ayuda humanitaria se queda del lado brasileño? ¿Cuál sería la contingencia en este caso? Mira, lo primero que hay que decir, Fernando, es que impedir el ingreso de ayuda humanitaria es una violación de los derechos humanos. Porque es una violación del derecho a la salud y del derecho a la alimentación. que vendría a sumarse a la ya muy abultada lista de violación de derechos humanos en la cual ha incurrido el régimen de Nicolás Maduro desde el año 2014. Además de ser una violación de derechos humanos, es sencillamente un acto de falta de humanidad. Es no entender que hay miles de personas que se pueden salvar. Hay 350 mil personas en riesgo de morir. Niños que se están muriendo de hambre. Personas que pudieran ser salvadas de enfermedades absolutamente prevenibles. Es decir, no es posible, no es concebible que el día de hoy en Venezuela fallezcan personas por una operación de apendicitis como hace cuatro o cinco días. O que los niños se mueran de enfermedades que ya estaban erradicadas en Venezuela. De manera que impedir el ingreso de la ayuda humanitaria es una violación al derecho de las personas a recibir salud y alimentación. De manera que nosotros estamos pidiendo a quienes impiden o pretenden impedir el ingreso de la ayuda humanitaria y todos estos obstáculos que se han puesto allí en la zona de Cúcuta, que es quizá la más visible, pues no muestran otra cosa que temor. ¿Por qué? Porque aceptar el ingreso de la ayuda humanitaria es aceptar una crisis que sistemáticamente el régimen de Nicolás Maduro ha negado. Y aceptar la ayuda humanitaria significa que otras personas van a tener una esperanza que el régimen sistemáticamente durante los últimos cinco años les negó. Porque no olvidemos que la ayuda humanitaria se está solicitando hace más de cinco años, pero ahora se dieron las condiciones de tiempo, lugar y liderazgo para que esta ayuda humanitaria esté, digamos, acopiada en la ciudad de Cúcuta, se está acopiando ya en Roraima y en Boavista y también en Brasado. Así que nosotros estamos decididos a que con los venezolanos voluntarios que se han presentado para que se distribuya la ayuda humanitaria podamos, a través de la decisión del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llevar la ayuda humanitaria a aquellos que más la necesitan. Y me queda claro que ese es el deseo de muchos venezolanos y de gran parte de la comunidad internacional. Y perdón, pero le voy a insistir, pero si esto no pasa, ¿qué van a hacer? Es decir, si no puede entrar, ¿qué hacen con esa ayuda humanitaria? Digo, ¿hay ayuda humanitaria que quedaría en las fronteras? No, quedaría en los países, es decir, Brasil, Colombia. ¿Qué pasa? ¿Hay algún plan para eso? Bueno, evidentemente que hay algunos planes y yo creo que en momentos como estos hay planes que debemos reservarnos. Muy bien. Esa respuesta sí se la acepto. Me lo imaginé. Sí, hay muchas cosas que hoy por hoy no se pueden, no se pueden hablar. Lo entiendo perfectamente bien. Bueno, pues nada, agradecerle su tiempo, agradecerle el estar con nosotros y de verdad la amplia explicación de esta cadena o este plan para poder distribuir la misma, es decir, la ayuda humanitaria, en caso de que el escenario sea tan positivo como muchos esperan que sea. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto ahí estaremos, por supuesto, muy al pendiente, nosotros en territorio colombiano, pero al pendiente también de lo que ocurra por allá en Brasil. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Muchísimas gracias por dedicarle este tiempo a Venezuela. Sabemos que lo tienes en tu corazón, que lo vives a diario como nosotros. Así que el sábado 23 estaremos llevando la ayuda humanitaria a los ciudadanos venezolanos que más lo necesitan. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes y les recuerdo que, bueno, solo hacemos nuestro trabajo, pero esas palabras siempre son bienvenidas, son muy bonitas para uno que trabaja en esto. María Teresa Belandria, embajadora de Juan Guaidó en Brasil. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, regreso. Vamos a seguir hablando de Venezuela, esta crisis dentro y fuera de Venezuela, también en la frontera colombo-venezolana. Pero se habla mucho de todos los países que estarán participando ahora, el concierto que viene el 22, qué pasa el 23, la colaboración de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Canadá, etc. Pero espérense, espérense, espérense un momento. Y Rusia, y China, y Turquía, Nicaragua, y los países que están del otro lado, ¿van a hacer algo el 23? ¿Podrían hacer algo el 23? Vamos a hablar de eso porque, ojo pelado, como dicen en Venezuela, ¿no? Bien, continuamos utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA 4D, porque faltan cuatro días nada más para el 23 de febrero. Conclu VZLA 4D, esa es la etiqueta que estamos utilizando. Sus comentarios con esta etiqueta me cuentan en Twitter, arroba soy efe del rincón, arroba soy efe del rincón. Bueno, todos dicen no desearla, aunque sigue planeando en la mente de muchos, pero sobre todo sigue en boca de los actores principales. Intervención militar. Todos dicen no, que ojalá que no, pero hay unos que lo piensan, queriéndolo, y otros que de plano no la quieren, ¿verdad? Ya sabrá usted cómo está la cosa. Ahora, la pregunta del millón es, ¿habrá una intervención militar en Venezuela? A ver, vamos a analizar. Por un lado, Donald Trump ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa. Y ya lo mencionó tal cual, ¿no? La opción militar está sobre la mesa. Ya, ahora sí, clarito, ¿no? Vamos a sumar la anotación que dejó ver en una rueda de prensa el asesor de seguridad nacional, que le decía hace un momento, John Bolton, sobre el posible envío de 5.000 soldados. ¿Se acuerda usted lo de la libertita? La foto esa, que decía 5.000 soldados a la frontera Colombo-Venezolana. Bueno, por el otro lado, Rusia, quien hace unos meses aterrizó un bombardero supersónico con capacidad nuclear en territorio venezolano, dice estar preocupada por una posible acción militar. Y Nicolás Maduro, por su parte, realiza maniobras militares con él al frente, ¿no? Bueno, arengando a las tropas y responsabilizando de antemano a Trump del posible derramamiento de sangre. Todo mientras se tensa aún más la situación y, bueno, manda a cerrar las comunicaciones aéreas y marítimas de la frontera ABC, que es Aruba, Bonaire y Curaçao, en las Antillas Holandesas. Este martes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, salió a defender a Nicolás Maduro. Bruno Rodríguez denunció que Estados Unidos prepara una agresión militar contra Venezuela con pretextos humanitarios. Pero fue más allá, ¿no?, al asegurar que la crisis venezolana es fabricada. 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 ¿Cómo se fabrican cuatro hermanas caminando por una carretera colombiana, una de 15 años embarazada, otra de 17 con una bebita de un año? Porque a esas yo las vi. ¿Cómo se fabrica eso, canciller? ¿Cómo se fabrica a un hombre tirado en una camilla, casi muriendo por una infección en la pierna, desnutrido, sin un solo centavo y rogando porque pueda ver de nueva cuenta a su familia y darle de comer a sus hijos? Canciller, ¿cómo se fabrica eso? Canciller, ¿cómo se fabrica que haya cinco mil personas esperando entrar a un lugar donde les den de comer después de haber caminado cinco horas? ¿Cómo se fabrica eso, canciller? Esas no son fabricaciones, son realidades. Y si alguien lo fabrica, deberían de meterlo preso. Porque son violaciones a los derechos humanos. ¿Y dónde está esa fábrica, canciller cubano? Usted está pidiendo tener constancia de esas cosas. Yo se las doy cuando quiera. Le tengo los videos, le tengo las historias. Se sienta a hablar conmigo y se lo cuento de primera mano. Le enseño fotografías. Fabricaciones. Bueno, también está pidiendo cuenta de los movimientos militares. Dice que tiene evidencia. Enséñemela. Así como yo le enseño todo lo que le acabo de decir, yo sí se lo sustento. ¿Dónde está el sustento? De lo que usted dice. De movimientos militares de Estados Unidos. ¿Dónde está el sustento? También usted negó categóricamente que Cuba mantenga un ejército privado en Venezuela. ¿Y quién sustenta eso, eh? Escuche usted lo que dijo. Es infame la acusación del presidente de los Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela. Lo conmino a que presente evidencia. Nuestro gobierno rechaza esa calumnia en los términos más enérgicos y categóricos. Esas fueron las declaraciones infelices y cínicas. No lo digo yo, así lo dijo el diputado de Voluntad Popular, Francisco Sucre, quien también es el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. La tutela de la política cubana en Venezuela, dice Sucre, es indiscutible. Desde hace dos décadas, por lo menos, escúchelo. Todas las declaraciones muy infelices, muy cínicas, diría yo, porque el dominio y la tutela de la política cubana en Venezuela no es nueva, tiene 20 años. Aquí hay presencia activa de funcionarios de inteligencia cubanos, que son los que controlan todo el tema de migratorio venezolano, todo el tema de la emisión de cédulas, de pasaportes, los registros, y han penetrado absolutamente todas las estructuras del ejército y de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ahí tiene usted parte y parte. Fabricaciones. Increíble. Vamos a hablar con mi invitado. Le doy la bienvenida al experto en seguridad nacional y militar, Joseph Humir, que nos acompaña vía Skype desde algún lugar de la Florida. Ya no sé ni de dónde estás. Joseph, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Gusto. Gracias a ti. Orlando, está en Orlando, Joseph Humir. Joseph, hablamos mucho, y se habla mucho en la prensa y en los diarios hoy por hoy, de la participación de Estados Unidos, de la participación de Colombia, de la participación de Brasil, de la participación de países de la Unión Europea, etc. ¿No? Hacia el lado de Guaidó y la ayuda humanitaria para el 23 de febrero. Pero poco sabemos o poco hablamos de lo que pudieran hacer países como Rusia, países como China. Es decir, los que están del lado de Nicolás Maduro. Yo te pregunto, Joseph, ¿de ese lado, del lado de Guaidó, hay acción por parte de los países aliados? ¿Del lado de Maduro habrá acción o se quedan tranquilos viendo qué es lo que pasa? ¿Qué piensas tú, Joseph? Mire, yo creo que estamos en un momento muy tenso. Meter la asistencia humanitaria en Venezuela no es sencillo. Y no es sencillo por una razón, por un factor importante, que es el propio régimen, que no simplemente quiere bloquear esa asistencia, pero quiere propagandizar todo el tema de asistencia humanitaria. Ellos saben que la única razón que hay militares norteamericanos presentes en Colombia o en la región ahorita en este momento es porque Venezuela es una zona de conflicto. Es imposible y sería irresponsable tratar de dar apoyo de asistencia humanitaria si no hay militares presentes en caso que hay un tipo de rebelión o un tipo de violencia que se sale fuera de lugar en la frontera. Entonces, eso es lo que pasa. Hace poco, Fernando, tú estabas hablando de fabricaciones. Yo creo que lo que están fabricando en este momento son los propagandistas de Cuba, Rusia, Irán, Turquía, sus aliados de Nicolás Maduro, porque lo que muchas veces hacen es acusan a otros de hacer de lo que ellos mismos están haciendo. Ellos quieren una guerra, quieren un conflicto, pero quieren aparecer al mundo que ese conflicto está siendo impulsado por Estados Unidos. En realidad es al revés. Ellos están impulsando el conflicto. Fíjate, Joseph, hace mucho tiempo, bueno, nos conocemos hace ya muchos años y hace mucho tiempo en alguna de nuestras tantas charlas hablábamos tú y yo de si se podría llegar a un escenario de guerra. Y esa es la pregunta que todos se hacen, ¿no? Porque finalmente una intervención militar sería un escenario de guerra. Así de fácil. Y es la pregunta que muchos se hacen. Nosotros nos la hemos hecho hace años, hace meses, hace días. Y yo, a mí cuando me lo preguntan, pues no sé qué responder, porque cualquier error de cálculo puede provocar una guerra. Es decir, si vamos a decir que le dan un tiro a un soldado extranjero, sin querer o queriendo, yo qué sé, puede ser una declaración de guerra. Entonces, Joseph, ¿qué tan factible es para ti que haya un escenario de guerra, un enfrentamiento militar entre Venezuela y aliados y, bueno, Estados Unidos y aliados? Fernando, lo que tenemos que entender, y esto lo vamos a conversar mucho, es que ya estamos en una guerra. La guerra ya empezó, yo diría más bien la guerra empezó en 2004, cuando Hugo Chávez empezó su alianza bolivariana, que era un mecanismo para empezar esta guerra. Pero hay que entender que la guerra es asimétrico, no es una guerra convencional. El régimen de Nicolás Maduro, tanto como todos sus aliados que tengan, con más bombardeos y portaaviones que tengan, nunca jamás se van a enfrentar en una guerra convencional, porque saben que van a perder ese tipo de guerra. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre una guerra asimétrica a una guerra convencional? Es que una guerra asimétrica no tiene que ver con fuerza militar. Lo que los militares llaman la centro de gravedad, se quita del campo militar y se mueve a la opinión pública y la legitimidad política. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? ¿Cómo quieren ganar esta guerra? Lo que ellos quieren hacer es deslegitimizar a Estados Unidos, no en Venezuela, pero en América Latina. Entonces, quieren dar una percepción regional que Estados Unidos está haciendo intervención, porque saben que a lo mejor en Venezuela están a favor de eso, pero en América Latina están en desacuerdo. Y hay una larga historia que ellos quieren hablar y propagandizar de que Estados Unidos está haciendo intervenciones en el siglo XXI como lo hicieron en el siglo XX. Cuando no es verdad, pero esa es la imagen y percepción que quieren manejar, porque esta guerra se va a ganar cuando Rusia, China y Irán tienen más legitimidad política en América Latina que en el propio Estados Unidos. Ahora, esto es un tema, en esta guerra simétrica, Joseph, es un tema de imagen, ¿no? Es un tema de imagen, es decir, de cómo percibir a un país o al otro. Hay una historia, es cierto, lo dices tú muy bien, de gobiernos demócratas, incluso de Latinoamérica, donde acusan a Estados Unidos y a sus diferentes gobiernos de haber sido injerencistas durante muchos años, ¿no? Haber metido las manos en diferentes países latinoamericanos. Yo te voy a dejar la pregunta porque, Joseph, desde mi perspectiva, y tú me dirás, no importa lo que haga Estados Unidos o cómo lo haga Estados Unidos, la percepción es que, en efecto, Estados Unidos ha metido las manos en Venezuela. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, Joseph? ¿Por qué preocuparse de algo que hoy por hoy ya es percepción en Latinoamérica y en el resto del mundo, no? Así es como lo ven. Es decir, Donald Trump tomó el tema de Venezuela. En el momento que tomó el tema de Venezuela, para muchos Estados Unidos ya metió las manos, y la realidad es que las ha metido. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar las manos de Trump? No lo sabemos. Pero, ¿por qué preocuparse por algo así ahora, en un tema de percepción, cuando además más de 40 países, 50 países, desconocen a Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó? Es decir, ¿por qué se debe preocupar a Estados Unidos? ¿Realmente le debe de importar a la administración Trump? Me responde después de la pausa, Joseph, si te parece. Regresa un momento para que nos explique, Joseph, por qué le importaría pagar ese precio a Estados Unidos, es decir, que lo acusen de meterse, de ser una vez más injerencista, cuando más de 50 países dicen que Maduro no es presidente. Ya regreso. Continuamos con Joseph Humire, experto en seguridad nacional y militar, por supuesto. Joseph, ¿por qué le debería importar a Estados Unidos cualquier percepción, o a la administración Trump? ¿Cualquier percepción que hoy se pueda dar, cuando más de 50 países dicen Maduro no es presidente, otros más dicen es una dictadura, otros más dicen no fue elegido democráticamente, ¿por qué debería de importarle si la mayoría de los países en el globo están siendo lo contrario, no? ¿Están a favor? Sí, es una buena pregunta, Fernando, porque, y quiero, déjame aclarar esto. No se trata de la legitimidad de Nicolás Maduro. Él no tiene legitimidad, ni en América Latina, ni en el mundo. Está desreconocido a nivel mundial por la comunidad internacional. Pero no se trata de eso, se trata de la legitimidad de sus aliados de Maduro, principalmente de Rusia, China e Irán, principalmente Rusia y China en realidad. Y mientras Maduro está siendo deslegitimizado, Rusia y China están incrementando su legitimidad política a nivel internacional. Para mí es incoherente que, mientras países en América Latina reconocan al presidente constitucional interino de Juan Guaidó, pero al mismo tiempo están firmando acuerdos con Rusia y China, los propios aliados de Maduro. Porque si dan más poder a Rusia y a China a nivel regional, por extensión están dando más poder a Nicolás Maduro. La única razón que Maduro tiene un voz en esta comunidad, en este momento, es por sus aliados. Porque si fuera solo por él, estaría fuera de poder hace mucho tiempo. Son sus aliados que le han mantenido y le han dado unas salvavidas por muchos años ya, y le están manteniendo en su posición. Y lo que pasa es que lo que hay que deslegitimizar son los aliados de Maduro que están dando la fuerza al régimen para expandir la revolución y llevar la crisis humanitaria de Venezuela a un conflicto regional. Ahora, déjame, me queda poco tiempo, pero tengo que hacerte esta pregunta. Conflicto regional. ¿Cómo sería posible, y el conflicto ya está, ¿cómo sería posible lograr el objetivo de los Estados Unidos en el tema electoral o reconocimiento a Guaidó y la salida de Maduro solamente con un tema de ayuda humanitaria, Joseph? Te pongo en perspectiva. Con un vallada de cochinos no se pudo remover a Fidel Castro. ¿Por qué con una ayuda humanitaria se va a poder hacer algo? No, ¿sabes por qué? Mira, lo delicado de la asistencia humanitaria es que está pasando por la frontera. Y eso es parte del conflicto que mismo Maduro y sus aliados quieren exponer. Porque ese conflicto fronterizo que es clave para expandir y exportar este conflicto a otros países en América Latina. No simplemente se trata de meter o salir, sacar asistencia humanitaria, se trata de retar y hacer conflictos en la frontera. Porque si puedes hacer eso, puedes retar el concepto de frontera y por extensión puedes retar el concepto de soberanía. O sea, siempre el proyecto de la revolución bolivariana era deshacer de las fronteras de América Latina para rehacer su gran patria o su gran Colombia. Entonces, esa es la estrategia macro que quieren hacer en América Latina. Y no solo es en Venezuela, es lo mismo en Nicaragua con su frontera con Costa Rica o en Bolivia con su frontera con Chile. Entonces, que tenemos que estar atento que hay maniobras que van a utilizar para poder propagandizar este tipo de conflicto y poner un reto al concepto de las fronteras en América Latina. Ya te entendí, ya te entendí. Peligrosísimo lo que nos está diciendo José Fumir. Es decir, este escenario de retos fronterizos lo podríamos ver en otras fronteras de acuerdo a lo que nos dice José Fumir en un planteamiento estratégico por parte de estos países aliados afines al régimen de Nicolás Maduro. Obvio, si no se llega a controlar esto antes, ¿no? José Fumir, te mando un abrazo ahí en Orlando. Mil gracias por haberte tomado el tiempo de estar aquí esta noche. Un fuerte abrazo, Fernando, y gracias por todo lo que haces. No, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti también por tanta información. Es muy importante entender muchas cosas que solo con José Fumir se pueden entender. Desde Orlando nos acompañó y entonces hago una pausa y ya regreso. Gracias por todos sus comentarios con Club VZLA 4D. Es tendencia número 13 en Venezuela. Y que es que censurado, les dicen. Oiga, nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.